Capítulo 149. El ancestro mentiroso. Después de llegar al palacio de madera contrachapada, Kyuubi notó algo extraño en la casa real. Solo hay media casa. Dijo Kyuubi. ¿Está bien, quién construiría media casa? Preguntó Naruto. Si tuviera que adivinar que algo pasó en el otro lado. Dijo Kyuubi. Después de todo, está tan cerca de la orilla. Entonces, dijo Nami, ¿qué tipo de sueños estaba soñando? No conozco todos los detalles, pero dicen que estaba buscando un enorme tesoro de oro. Triste Robin. Nami comenzó a ordenarle a Chopper que cavara para buscar el oro. Solo tengo una idea de las personalidades de Naruto, Luffy, Sasuke y Zoro, ¿pero es eso normal? Preguntó Anko. Soy nuevo aquí, y puedo decir, que sí, lo es. Dijo Isaribi. ¿Sabes, me resultas familiar, nos hemos conocido en algún lugar antes? Preguntó Anko. Isaribi se encogió de hombros, probablemente una cosa de 6 grados, lo sé con certeza. Dijo Isaribi. ¿Cómo? Preguntó Anko. Digamos que ese hombre que odias con pasión, financió al hombre que yo odio con pasión. Dijo Isaribi. ¿Amachi? Preguntó Anko. Isaribi asintió, todos fueron a explorar el área mientras Kakashi y Robin se quedaron en el barco para hablar un poco. Mientras miraban a su alrededor, Nami encontró un viejo libro ilustrado en un tocon afuera. Se llamaba Noland el mentiroso. Me gusta el tema del libro. Dijo Usop. Por supuesto que lo harías. Dijo que iba con una gota de sudor. ¿Noland el mentiroso? Preguntó Sanji, eso me trae recuerdos. ¿Has leído esto Sanji? Preguntó Nami, pero esto decía que fue publicado en el Azul del Norte. Soy del Azul del Norte. Triste Sanji. De verdad, asumí que eras de Least Blue. Dijo Usop. Es algo que nunca se mencionó en la conversación. Dijo Ino encogiéndose de hombros. Bueno, yo crecí en el Azul del Este. Dijo Sanji. Pero no importa eso, es una historia bastante famosa en el Norte, es solo un cuento de niños, pero escuché que existió hace mucho tiempo. Nami comenzó a leerlo, se trataba de un marinero que decía haber encontrado la ciudad de oro de un rey y en el camino fueron atacados por mis muchas penurias, sin embargo cuando llegaron no hubo nada, por lo que Noland fue sentenciado a muerte por mentir. Antes de ser ejecutado dijo que creía que se había hundido en el mar. Y murió sin llegar a ser nunca un valiente guerrero del mar. Dijo Nami. Oye. ¿Por qué me miras? Dijo Usop. ¿Esa fue una historia real? Preguntó Anko, no lo sé, huele a fábula forzada. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sanji. La moraleja es mentira y serás ejecutado. Dijo Anko. Me recuerda la moraleja de la sirenita. Sé una buena niña, de lo contrario la sirena no irá al cielo. Oye, dijo Sasuke, Lucy acaba de caer al agua. Antes de que pudieran rescatar a su idiota capitán, un hombre salió del agua, que tenía un castaño por cabello. ¿Quién eres? Gritó, tienen mucho coraje sirviéndose de propiedades ajenas, el agua que hay por aquí me pertenece. Está bien Isaribi, sabes qué hacer. Dijo Naruto, lo llevaremos. Y Saribi asintió y se quitó la ropa nueva, dejando al descubierto un traje de baño debajo. ¿Por qué vino me hizo comprar esto? Pensó Isaribi con una gota de sudor y luego fue a rescatar a Luffy. Naruto, Zoro, Sasuke y Sanji se prepararon para la batalla. Oh, no, no lo eres. Dijo Anko agarrando su cuello, no vas a pelear ahora. Pero, dijo Sasuke. Tuviste un mal día, dijo Anko sosteniendo las brochetas de cabo. Ahora sé bueno y deja que otras personas peleen o haré algo que no te gustará. Sasuke asintió, no necesitaba saber qué hizo ella con esos, solo que era mejor si obedecía. Naruto se volvió medio demonio y se abalanzó sobre él con la cola lista para golpearlo. El hombre se sorprendió por las colas y uno de ellos le dio un golpe en la cabeza. Naruto luego se hizo a un lado para que Sanji pudiera atacar. El hombre estaba a punto de patear pero Sanji lo bloqueó usando su pierna, sin embargo el hombre sacó su arma e intentó dispararle a Sanji, quien logró esquivarlo. Zoro estaba a punto de tomar el control cuando el hombre colapsó repentinamente. Mientras tanto, con Isaribi encontró a su capitán y lo llevó a la orilla. ¿Qué estabas pensando? Ella dijo. Vi una castaña en el agua, dijo Luffy. Sabes, voy a detenerte allí mismo. Dijo Isaribi con una gota de sudor. Chopper y Sakura comenzaron a darle tratamiento. ¿Así que qué hay de malo? Preguntó Inata. Probablemente sean las curvas. Dijo Isaribi. Todos la miraron. ¿Qué? Yo era un buceador de aguas profundas, incluso antes de los experimentos. Dijo Isaribi. Chopper asintió, es una condición que a veces padecen los buceadores. Él dijo. Comenzó a explicarlo pero Luffy y Naruto no lo entendieron. Si tuviera una valla cada vez que hay una explicación compleja que no entiendes, sería un bastardo rico. Dijo Kyuubi. Fue entonces cuando aparecieron los extraños hombres mono, tanto Masira como Shouhou. Jefe. ¿Estás bien? Gritaron ambos. Entonces se dieron cuenta de que los de sombrero de paja estaban en ¿Qué estás haciendo? Gritó Shouhou. Le estamos dando tratamiento médico, así que vete. Dijo Gaara. No atienden a razones. Gritó Usopp, son salvajes. Qué amable de tu parte. Los dos lloraron. Cerca del barco, los dos escucharon los gritos, los dos sudaron y volvieron a su conversación. Hay algo que necesito preguntarte, y estoy seguro de que eres uno de los únicos que responde. Dijo Robin. Se trata de Naruto y Minato. Dijo Kakashi. La respuesta es sí. Veo. Dijo Robin. No te sorprende, ¿verdad? Dijo Kakashi. Robin la sacudió y escuchó que no. No se lo digas. Dijo Kakashi. No estaba planeando hacerlo. Dijo Robin. Bien, debería descubrirlo por su cuenta. Dijo Kakashi. Hubo un silencio incómodo. Entonces, ¿eres el misterioso padrino de Naruto? Preguntó Robin con una sonrisa. No. Dijo Kakashi con una gota de sudor, si tuviera ese libro, lo guardaría para mí. Robin solo se rió cuando dijo eso. De vuelta dentro de la casa, el hombre, que de hecho era Cricket, se había despertado. Perdón por atacarlos, pensé que buscaban mi oro. Dijo Grillo. Espera, ¿tienes oro? Preguntó Nami. Ni siquiera pienses en eso. Dijo Sakura. Queremos preguntarte si es Kiislandia. Dijo Luffy. ¿Sabes cómo llegar allí? Por supuesto Cricket empezó a reírse de él. Pregúntame. Sabía la respuesta. Gritó Kyuubi. No creo que Nami te escuche. Pensó Naruto. ¿Por qué? Preguntó Kyuubi, porque soy un demonio. Y tú eres un imbécil pervertido. Señaló Naruto. Está bien, te daré ese. Dijo Kyuubi. ¿Quieres decir que no existe? Preguntó Luffy. Hay un hombre que afirmó que existía, pero es un mentiroso notorio y sus descendientes han sido objeto de burla. Dijo Grillo. Luffy y Naruto miraron a Usopp. Oye. No me mires. Dijo Usopp. Kiba sin embargo no pudo evitar reírse de eso. Su nombre es Noland. Dijo Grillo. Espera, entonces eso debe significar, dijo Nami. Él es mi genial, 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 ya entiendes la idea. Probablemente solo tengo una gota de su sangre dentro de mí. Dijo Grillo. Comenzó a explicar cómo, a pesar de la historia, Noland murió con lágrimas corriendo por sus ojos y esa isla en la historia llamada Haya. ¿Entonces quieres limpiar el nombre Mont Blanc? Preguntó Usopp. Apuntó con el arma a Usopp. No. Dijo Grillo. Yo solía ser un pirata. Contó la historia de Kono. A diferencia de la mayoría de sus parientes que querían limpiar el nombre de sus antepasados, él lo odiaba por arruinar su vida y escapó de su área. Sabes, podrías haber cambiado tu nombre y mudarte a otro lugar. Probablemente hubiera sido más fácil. Dijo Anko. Kriket le apuntó con el arma. Esa puede que no sea una buena idea. Dijo Naruto. ¿En realidad? Preguntó Grillo, ¿por qué? Naruto comenzó a susurrarle cosas al oído. Kriket guardó el arma y el miedo y decidió seguir contando la historia. No quería que le hicieran ninguna de esas cosas. De todos modos, según cuenta la historia, su tripulación aterrizó allí y tuvo que quedarse. Ser el único miembro de la familia que lo logró. Y su objetivo era una batalla personal contra la persona que le hacía la vida imposible. No hace falta decir que aquellos que habían tenido la causalidad de hacerlo se sintieron conmovidos. ¡Guau! Déjame adivinar que hay algún tipo de historia conmovedora sobre cómo esos hombres monos se unieron a ti. Dijo Naruto. No, solo son fanáticos de la historia y decidieron ayudarme. Dijo Grillo. Esto, por supuesto, les hizo sudar. ¡Guau! Es verdad, muchos piratas no tienen vida. Dijo Anko. ¿No eres miembro de su tripulación? Preguntó Grillo. Solo lo acompaño, asegurándome de que este no se vuelva loco o muera. Dijo Anko señalando con el pulgar a Sasuke, larga historia, gracias por decirlo sin rodeos. Dijo Sasuke sarcásticamente. Lo que sea. Dijo Anko poniendo los ojos en blanco. Déjame adivinar. Dijo Gaara. Esos dos te salvaron de una existencia solitaria y ahora les debes la vida por ello. Está bien, ¿cómo supiste que iba a decir eso? Preguntó Grillo. ¿Por qué pude ver en tus ojos? Dijo Gaara. Cricket suspiró, sí, eso es todo. Él dijo. ¡Ey! Gritó Luffy, ¿cómo llegamos a Ski Islando? Cricket se rió y sacó el libro de registro, y contenía pistas de que la isla del cielo realmente existía. Capítulo 150. Está bien, nunca pensé que llegaría lejos. Nami miró el cuaderno de bitácora, describía muchas cosas, incluido algo llamado Waber, que era un tipo de barco. Cricket recibió consejos de los hermanos monos sobre si debía decírselo o no. Decidió hacerlo de todos modos. Y así, con la excepción de Sanjie e Ino, que estaban cocinando, y Zoro, que estaba durmiendo, así como Robin y Kakashi, que todavía estaban en el barco, escucharon lo que Cricket tenía que decir de afuera. Está bien, depende de ti si me crees o no, todo podría ser una herejía. Dijo Grillo. Estás hablando con un grupo que contiene dos hinchuriki, varios comedores de frutas del diablo y un experimento genético. Dijo Sasuke, creo que seremos capaces de manejar lo que vas a decir. Esto hizo que Cricket sudara. Empezó a explicar que a veces, a mitad del día, de repente oscurece. Lo vimos. Dijo Naruto. Lo hiciste. Preguntó Anko. Fue realmente extraño. Dijo Luffy. Simplemente oscureció y allí estaban estos gigantes. Dijo Naruto. ¿Viste a los gigantes? Bueno, esos también son un misterio, pero dejémoslos de lado por ahora. Dijo Grillo. Comenzó a explicar que es causado por una extraña nube. ¿Entonces simplemente está nublado? Preguntó Nami. Wow, esa es una gran explicación. Dijo Anko poniendo los ojos en blanco. Creo que está diciendo la verdad. Dijo Kiba. ¿Por qué? Preguntó Naruto. Porque viví con Usopp toda mi vida. Dijo Kiba. Está bien, te creemos. Dijeron Luffy y Naruto. Hey. Gritó Usopp. Pero será mejor que expliques qué tiene de especial esta nube. Gritó Naruto. Cricket se rió entre dientes y comenzó a explicar más sobre esta nube, llamada nube emperadora, se creía que era una nube petrificada donde nada cambiaba. Suena bien. Dijo Kyuubi. ¿Qué ha seguido a esta nube? Preguntó Naruto. Sí, en mi ocasional aburrimiento interminable, seguí la nube y me pregunté cuándo llovería. Nunca lo hice. Explicó Kyuubi. Wow, pensó Naruto, debes haber estado extremadamente aburrido. Nunca vuelvas a hablar de esto. Dijo Kyuubi. El sudor de Naruto cayó. Entonces es una nube misteriosa. Dijo Luffy. Así es, nadie puede explicarlo. Cricket dijo. Sin embargo, puedo decirle una cosa. Si Skisland existe, ahí será donde estará. Está bien. Gritó Naruto. Vamos a Skisland. Gritó Luffy. ¿Cómo vamos a llegar allí? Preguntó Gaara. Él plantea un buen punto. Y Saribi dijo. Quiero decir que no es exactamente algo normal llegar a las nubes. Esto hizo sudar a los que celebraban. Hay una manera de llegar allí, pero es peligrosa. Dijo Grillo. Una corriente de impacto. Dijo Isaribi. Kyuubi resopló cuando dijo eso. ¿Una corriente de choque? Preguntó Nami. Sí. Isaribi dijo. Es una corriente muy peligrosa que se dispara hacia arriba. Los barcos a menudo se estrellan contra ellos, son predecibles pero muy peligrosos, barcos enteros han volado en pedazos debido a esto. También recibió su nombre en una época más sencilla, cuando el término embarazado podía significar otra cosa. Bromeo Blanco. Esto hizo que todos los demás sudaran. Pero espera, escuché que si quedamos atrapados, simplemente volveremos a estrellarnos. Dijo Nami. Eso es lo que suele pasar, pero si lo haces en el momento adecuado, podrás llegar allí. Krikke te explicó. Krikke comenzó a explicar los peligros. Por supuesto, Usopp comenzó a encontrar formas de salir de esto. Kiba miró a su hermano mayor con desdén, ese cobarde. Él pensó. ¿Qué ocurre? Preguntó Inata. No es nada. Dijo Kiba. Akamaru soltó un gemido, Kiba suspiró y se alejó, no quiere verlo. Usopp señaló que no podían subir porque el barco no estaba construido para ello. Los Monkey Brothers rápidamente aceptaron arreglarlo. Luego señaló, después de que Nami les dijera que en realidad solo les quedaba un día, que la próxima vez que las dos cosas se alinearan podría tomar días o incluso meses. Pero resultó que el próximo sería al mediodía del día siguiente. Entonces Usopp decidió luchar contra él. Está bien, eso es todo. Gritó Kiba. Gaara lo detuvo. Lo va a hacer él mismo. Dijo Gaara. Cada vez que se ve el día y la noche en el territorio de Masira, es casi seguro que la nube emperadora aparecerá en el cielo del sur. Cree que te explico. Y al observar la rotación mensual de las transmisiones de Nocap, es muy seguro que sucederá mañana. Usopp no supo qué decir. Fácilmente durante los momentos en que lo hacía la comida estaba lista. Me alegro de haber conocido a tus tontos. Vengan, vamos a comer y podrán descansar aquí, camaradas. Dijo Grillo. Usopp cayó al suelo. Mientras Kiba se acercaba a él. Oye, ¿soy un cobarde? Preguntó Usopp. Si es usted. Dijo Kiba. Si Gaara no me hubiera detenido entonces habría dicho cosas, cosas de las que podría arrepentirme más tarde. ¿Qué? Preguntó Usopp mirando a su hermano. No lo sé, simplemente saldría. Dijo Kiba. Ahora discúlpate con él y ve a comer. Bueno. Dijo Usopp. Y entonces se disculpó y todos comenzaron a festejar en la pequeña y estrecha media casa. Entonces, Anko, Kakashi, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo Nami iniciando una conversación durante la fiesta. Me encanta venir a esta isla. Dijo Anko. Todos los piratas son completos y absolutos imbéciles. Tienden a enojarme fácilmente, así que vengo aquí para desahogar mi agresión. Esto hizo que Nami sudara. Había algunos negocios de Kage, Anko y yo necesitábamos discutir. Todos relacionados con la muerte del kaze Kage. Explicó Kakashi. Oh sí, lo olvidé, el kaze Kage murió. Dijo Nami. ¿Cómo puedes olvidar eso? Preguntó Gaara mirándola. Necesitamos idear un plan de contingencia en caso de que la opción decida no tomarlo, otra vez, dijo Kakashi. Es difícil encontrar usuarios maestros clonados. Dijo Anko. ¿No son los aprendices los que normalmente se convierten en candidatos de inmediato? Preguntó Naruto. ¿Qué pasa con ellos? Solo Kurenai tiene un aprendiz en este momento. Dijo Kakashi. ¿En serio? Solo Kurenai. Preguntó Naruto. Kakashi asintió. Es difícil encontrar un niño que quiera ser aprendiz. Dijo Kakashi. Apuesto a que lo harías bien, Naruto. Dijo Anko. De ninguna manera, quiero ser un kage a mi manera. Dijo Naruto. Eso puede ser cierto, pero todavía estás a unos años de serlo, lo mismo con el aprendiz de Kurenai. Si no lo hace, excepto que no sabemos qué hacer. Dijo Kakashi. Lo peor es el hecho de que se sabe que no afecta. Dijo Anko. Las últimas veces siempre hubo un candidato de respaldo, o alguien a quien podría chantajear para que se convirtiera en uno, pero esta vez no hay ninguno. Eso apesta. Dijo Naruto con una gota de sudor. Lo sé. Dijo Kakashi. Robin estaba leyendo el cuaderno de bitácora. Cuando Cricket intervino y leyó el pasaje. El oro está en el ojo derecho de la calavera. Leer Cricket. ¿Oro? Preguntó Nami. Parece que la conversación sobre la escasez de candidatos de los kage no va a llegar a ninguna parte. Dijo Kyuubi. Por ahora. Pensó Naruto. Es el último pasaje de Noland. No sabemos lo que significa. En los diez años que llevo aquí no he podido entenderlo. Si es un presagio o algo más. Dijo Grillo. Luego, Cricket comenzó a leer más pasajes, incluido aquel en el que Noland llegó por primera vez a Haya. Cuando llegamos a la isla, se escucharon los extraños gritos de un pájaro de la selva y el tañido de una campana gigante. El sonido de esa campana gigante de oro puro hizo resonar y resonar como para celebrar las incalculables riquezas de la antigua ciudad. Incontables mares, a través de muchas generaciones, floreció una gran civilización. Aquellos de nosotros que vivimos nuestras vidas solo unos pocos descifrados y que pensamos que lo sabemos todo, nos quedamos atrapados en el camino sin palabras. Después de que todos aplaudieran esa entrada, los tres comenzaron a presumir el oro que encontraron en los últimos diez años. Lingotes en forma de campanas. Oh, vaya. Dijo Nami. ¿Esto es todo lo que encontraste? Preguntó Sasuke, no mucho. Sí. Dijo Shouhou, no prueba que la ciudad existiera, de hecho, puedes encontrar cualquier cantidad de este oro en ruinas como esta. Fue entonces cuando mostraron su última pieza, una talla de un pájaro. Esa es una bonita foto de un pájaro del sur. Dijo Anko. Entonces has visto South Burns. Dijo Masira. Como dije, vengo a esta isla a menudo. Explicó Anko. Eso cuando Masira recordó algo, eres esa loca de la que escuché, la que aparece cuando ella sobre ella, si terminas esa frase, cantarás como soprano por el resto de tu vida. Dijo Anko peligrosamente mientras sostenía una de sus brochetas. Entonces, ¿realmente tiene un llanto extraño? Preguntó Inata. Sí, lo hace. Cricket se rió. Muchos marineros escribieron sobre los pájaros. Dijo Shouhou. Maldita sea. Gritó Grillo simplemente recordando algo. Resulta que no deberían haber estado de fiesta, deberían haber estado haciendo otra cosa, algo que hubiera sido realmente extraño.